¡Que hay lagartijambos! Bienvenidos de nuevo, vamos a continuar con nuestra aventura, pero antes, bueno como veis ya tenemos desbloqueada a Scylla, lo podéis ver en el mapa y si no os lo enseño yo, ya tenemos desbloqueada a Scylla, o sea ya tenemos misión con ella y supongo que será para poder acceder a la zona, a la zona que estaba envenenada, a la que no podíamos pasar porque había un gas y tal y no podíamos pasar porque necesitábamos un antídoto, creo que es un antídoto, que será la misión para poder desbloquear ese antídoto y poder acceder a esta zona, pero antes vamos a ver a Urki porque yo pensaba que se había muerto, pero este hombre es inmortal, así que vamos, ya lo voy a coger como rutina a lagartijambos mientras sigamos teniendo misiones de este hombre, vamos a hacer misiones con él porque me parecen súper interesantes, así que vamos allá, vamos a empezar, vamos a hablar con él, espérate que no sé ni dónde está la puerta, ¡aquí! Vamos allá, vamos allá, vamos allá a lagartijambos ¡Volver! 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 No, no, no. Vale, venga pues Nuevo olor de Urqui Madre mía, la madre que lo parió este hombre Este hombre es único, la verdad Vale, consigue ingredientes para olor De olor para Urqui Venga, vamos allá, a ver cuáles son Ese tipo de ingredientes La verdad es que este tío nos mete Unas misiones, primero aprender a volar Luego No me acuerdo de la segunda Ah, sí, lo del chaleco antibalas Y bueno, un chaleco de rocas Que se curró el señor Urqui Y ahora Un nuevo olor, un nuevo olor Para ahuyentarle de los osos Venga, todo sea por el bien común, lagartijambos Vamos a ver por... Oye, ¿esto está a tomar por culo? No está tan lejos No está tan lejos Sí está lejos Y el problema es que tengo que acceder Hostias, es que está al otro lado de las montañas Venga, vale Y tenemos que conseguir el nuevo olor Joder Un desodorante, vamos Lo que viene siendo un desodorante Y... Y cazar al oso Que supongo que tendremos que matarlo nosotros Me imagino No tengo ni idea, la verdad, lagartijambos Venga, vamos allá Que ya estamos en la zona de objetivo Heces de rinoceronte Panal Oso pardo domado Al loro ¿Cómo que oso pardo domado? A lo que me quiere... Uy Pírate, pírate Pírate, pírate, pírate Pírate que está cabreado Está cabreado Venga, vale ¡Hullo! Que no te vas a alejar de mí Ya, voy a estar aquí buscando mierdas contigo Me lo estás diciendo en serio Te voy a tener que matar Vamos a tomar por culo Si no me queda otra, lagartijambos Lo tendré que matar ¡Vámonos! ¡Hala, muerto! Vamos por culo Vale, necesito un oso pardo domado Tenemos uno, lagartijambos Así que no hay problema Heces de rinoceronte ¡Ja, ja, 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 ja! Joder La madre que me parió Venga, vale Heces de rinoceronte Muy importante Vale, mira Aquí hay más heces de rinoceronte Venga, seguimos buscando Seguimos buscando Ah, bueno Supongo que al oso Lo tendré que domar Ahora mismo en el momento Por lo que estoy viendo Claro No vale con que yo haga así Ah, pues sí Tú fíjate Sí, vale Vale, perfecto Ah, pero se quita Vale, ok Bueno, no hay problema En cuanto tengamos todo cogido Llamo al oso pardo Y nos lo llevamos para allá Venga, y aquí las últimas Vale, y ahora panales Lagartijambos Panales Muy importante Tenemos que buscar arbolitos Para poder conseguir pan Ah, vale Que aquí estaban las heces La... Los panales están más lejos Vale, ok Venga, pues vamos para allá Vamos para allá Mira, tienen que estar aquí encima Podemos huir por aquí Perfecto Voy a ir a buscar panales Vale, mira Allí tenemos uno Aquí tenemos un panal Tampoco hay muchos Mira, allí estoy viendo otro Vale Será posible Déjame en paz, hombre Déjame en paz Que no te quiero matar Me he vuelto pacífico Venga, vale Y faltaría uno Lagartijambos Faltaría uno Que a lo mejor está aquí dentro Metido No Vale, el oso nos ha dejado en paz Saliado con los Ichila Ay, que estoy ardiendo Como un gilipollas Hay que joderse Vale No veo ningún panal más Lagartijambos No puede ser esto Venga, hombre No puede ser posible esto ¿En serio? No Venga, tiene que haber alguno Por aquí No me lo puedo creer Algo he pasado por alto Yo creo que he pasado por delante de él Y no me he dado cuenta Si se tendría que ver a la legua Si está Si es colorado Joder Ya tenemos otro oso detrás Jala, venga Por aquí no hay ninguno Ese es el saco A ver si va a estar ahí encima Míralo el panal Ostias ¿Y cómo lo cojo? ¿Qué tengo que subirme Para poder cogerlo? Vale, vale, vale Venga, vale Pues con este ya tendríamos El tercer panal Lagartijambos Al oso lo tenemos O sea que Lo único que tendríamos que hacer Sería Tirar para delante Vale, ya tenemos el panal ¡Perfecto! Y el oso Que nos lo vamos a poner ya Tranquilamente Y ahora tenemos que hablar Con Urqui Lagartijambos Para Que Que Si os digo la verdad No entiendo Para qué tiene Un oso domado No estoy muy seguro Venga Venga, vale Ya estamos aquí Me hace una gracia este hombre Macho Tiene una cara más graciosa Venga, a ver qué nos dice Nuestro compi Joder Que tío más tonto Madre mía De verdad Vale, pues lo tenemos Lagartijambos Madre mía De verdad No me lo puedo creer El Urqui este Es la hostia Venga, vale Lagartijambos Pues nos vamos Bueno, me voy a poner a mi tigretón Al señor Tobías Y nos vamos a Nos vamos a nuestra aldea Lagartijambos Porque vamos con la misión De De Saila A ver si estoy en lo cierto Lagartijambos Y nos desbloquean ya por fin El antídoto Para poder Para poder adentrarnos En la zona Que hay Al Al noreste del mapa Que sería Que sería un Pues tierra Udam Sería Donde hace un frío Del carajo Y donde se supone Que está el jefazo De los Udam Vale, venga Vamos a hablar Con Saila Vamos allá Ay, que bien montado Lo tiene todo Siempre con Las típicas orejas Las típicas Venga Aish Ulguanda Sa Damshu Guanan Guanan Charufadas Sedamsha Shlap Vale Perfetto Ma Muwaida Kuati Charufadas Shanchi Daru Palia La Lai Wabi U Udam Dijams U Dijams Shwada Nas Venga Perfecto Pues Adelante Lagartijamos Vale Nos ha dicho Que con la hoja Amarilla Del norte Perfecto Porque la tenemos Además creo que Estamos a tope De hoja Amarilla Con la hoja Amarilla Del norte Podemos crear Ese antídoto Que nos sale Ahora mismo Aquí Pero para ello Por lo visto Tenemos que hacer Algo más Antes de Vale Tenemos que ir Aquí Vamos a ir Desde este lado Lagartijamos Que vamos a llegar Mucho más rápido A ver si La misión Tuviera que ver Con algo de Yo que se A lo mejor Con coger una Nos vale O No tengo ni idea El caso es que La misión Es Esta En tierra Udam Tenemos que ir Tenemos que ir Al marcador Y empezaría Todo lo que viene Siendo El tema ¿Por dónde es? Por cierto Creo que es por aquí ¿No? Por aquí había Como una especie De ¿Por dónde era? No me acuerdo Vale Por aquí puedo subir Venga Vale Perfecto Si nos petamos De hoja amarilla Aunque Como os digo Creo que la tengo Entera Así que En principio No había ningún problema No habría ningún problema Venga Acopáis a ir rápido A la mierda Venga Volad Ah que viene otro más Venga En cuanto ha visto a Tobías Lagartijamo Se ha cagado de miedo Vale Voy perfecto Voy perfecto Es por aquí Y ahora A la izquierda Venga Venga vale Ah por aquí Supongo que tendré Que tendré que buscar Coge la hoja amarilla Vale 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 pues me tiro por aquí Vale Vale bien Vale bien Y la tenemos por aquí Venga a la mierda Puto lobo Esto es un lobo De No Es un lobo normal Vale pues tendría que estar aquí La hoja amarilla Lagartijamos Mírala Tenemos aquí 4 o 5 Hostias Hostias Es Raúl O no O no O me ¿Quién era? Mierda Nos han cazado Joder Que tonto eres Takar 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 Y nos han Ay vos Nos han hecho preso Esta no me la esperaba yo No me queda Tabaco Si era Raúl Si Y ese es unichila Va a perecer pronto Toma 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 Está cabreadillo, está cabreadillo Porque Está cabreadillo Me he cargado ya 80.000 Udams Es normal que tenga un pequeño Rincor hacia mí Bueno No pasa nada Los Udams se han llevado tu equipo Cojonudo, ¿sabes? Vale, pues esta es buena Lagartijambos Mira, tengo un gancho Perfecto Encuentra tu equipo Sí, muy importante Porque, ojito, la de cosas que tenía Y no tengo nada ahora mismo Bueno, vale Venga, a tomar por culo Oh yeah Oh yeah Venga, vale ¿Y ahora qué? Me estás diciendo que tengo que volver atrás Para poder salir de aquí Pero si yo ya tenía una super ropa de abrigo Que te cagas Que, bueno, da igual Si lo dice la misión Por aquí, de todas maneras Antes he visto una puerta Ah, no Era la puerta de mi celda Vale, tengo que buscar una salida Ay No puedo ¿Qué hay ahí? Que me muero Que me muero Gua, chaval Lo que he estado He estado a punto He estado a puntito Vale, vale, vale Bueno, bueno, bueno Tengo que salir de aquí Esto está clarísimo Tengo que salir de aquí Y tengo que salir El jodido problema Es que tengo que salir por las cuevas Y yo No veo aquí salida ninguna Yendo por una cueva No sé por aquí encima De alguna manera Que va, que va, que va Que pollas No, no, no Tengo que seguir por delante Ah, vale Que por aquí seguía el camino Madre mía Soy medio tonto Lagartijambos Vale ¿Se puede saber En qué parte del mapa estoy? Hostia puta Vale, 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 vale Vale, ojito Esto está lleno de Esto está lleno de peña De peña Que con un poquito de suerte No me ven Venga, vale Sin miedo Sin miedo ¿Quién me está viendo? Uf Vale, venga No sé de qué tengo miedo En realidad Lagartijambos Y estoy a tope De habilidades Y a tope de ¿Este quién es? ¿Tengo que entrar por aquí ¿O qué? No sé si eso entraba Dentro de los planners De mi misión Pero Venga, voy a seguir por aquí Vale Punto de control Muy importante Creo que me he metido En la puta boca El lobo Por aquí va a ser Muy precipitado Todo Venga, vale ¿Podré ir por aquí? ¿O será mejor por el otro lado? ¿Será mejor por aquí, verdad? Venga, sí Vamos por aquí ¡Venga, sí! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Que me ven! ¡Que mierdas hay por aquí abajo! ¡Agua! ¡No! ¡Me han pillado! ¡Vale! ¡Nos piramos! ¡Nos piramos! ¡Ah! ¡Claro! ¡Que estos ya saben que estoy aquí! ¡Hostias tú! ¡Vale! ¡Ese tiene que subir! ¡Vale! ¡Mira! ¡Ese nos ha visto! ¡Joder! ¡Mata al guardián de la cueva! ¡Vamos a limpiarnos esto de momento que por atrás no nos puedan venir! ¡Vale! ¡Vale! ¡Joder! ¡Este es de los gordos! ¡Me tengo que acercar de puta madre para matar! ¡A este me lo tengo que quitar de encima! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale! 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 ¡De momento va genial esto! ¡Vamos a ir por aquí arriba! ¡Vamos a ir por aquí arriba! ¡Vale! ¡Mira! ¡El guardián es aquel de allí! ¡Que es de los gordos, ¿no? ¡Por lo que veo! ¡Venga! ¡Vale! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Me ha visto el que no me tenía que ver! ¡Me cago en la madre que me parió, tío! ¡De verdad! ¡El más gordaco de todos! ¿Qué hace para matarlo? ¡Hay que hacer! ¡Ay! ¡No! ¡Pero déjame salir, cabrón! ¡Venga! ¡Este es el truco! ¡Este es el truco! ¡Lagartijamos! ¡Este es el truco! ¡No! ¡No he podido! ¡Pero el truco! ¡El truco es ir saltando! ¡Por lo menos encima de este, tío! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el grandote? ¡Mira! ¡Lo tenemos aquí! ¡Vamos a ver qué cargárselo! ¡Como Dios manda! ¡Venga, bien! ¿Dónde está el jefazo? ¡Ven aquí, jefazo! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Que ya nos lo hemos cargado! ¡Vale, vale, 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 vale! O sea, que ya lo único que tenemos que hacer es salir de aquí ¡Venga, perfecto! Espérate, que tú puede ser que me caiga, ¿sabes? Por aquí no puedo pasar ¡Joder! ¡Ah, sí, 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 sí! Pero, ¿podré llegar allí sin problema? ¡Venga, vale, 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 vale! ¡No! ¡Sube! ¡No! ¡Joder! ¡Ya lo hemos conseguido, ¿no? ¡Venga! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor, lagartijamos! Pues nos hemos escapado ¡De puta madre! ¡De puta madre! Vale, y ahora supongo que automáticamente volveremos a nuestra aldea para reunirnos con Syla y decirle ¡Syla! Ya tenemos las flores amarillas del norte ¡Venga, vamos! Ese pedazo de antídoto que me habías prometido, Syla ¡Buen rollo! ¡Vale, pues sí! Nos acaba de salir la misión en lagartijamos para poder ir a esta zona y ya en esta zona acabar con Ul ¡Vale, pues lo vamos a dejar aquí! De hecho, voy a ver si tengo el antídoto ¡Perfecto! Sí tengo el antídoto ¿Usa carne? Usa carne y hoja amarilla Tal cual Vale Vale Pues perfecto, lagartijamos Pues lo dejamos aquí ¡Muchas gracias por haber estado conmigo! Y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.